Allí estuvieron los colombianos. El Congreso comenzó a estudiar un proyecto que protege a los padres de discapacitados. La iniciativa obligaría al gobierno a contratar a 4.000 hombres y mujeres que tienen bajo su custodia a personas con algún tipo de limitación física o psicológica. Freddy no tiene trabajo. Dice que lo perdió por atender a su hijo. Es padre de familia. Su esposa murió víctima de un cáncer cuando tenía 5 meses de embarazo. De ella solo le queda a Daniel, que a sus 3 años padece un retraso mental. El niño quedó con algunas consecuencias cerebrales y a raíz de esto he tenido que llevarlo a tratamiento terapéutico. Pero lo más difícil, dice Freddy, es levantarse cada día sin saber a dónde llevar otra hoja de vida. Pues nadie quiere tener a un padre cabeza de familia y menos con un hijo discapacitado. Sí se ha presentado rechazo muchas veces porque de pronto no tenga uno el tiempo disponible para dedicarle al trabajo. Porque les preocupa que no haya la continuidad de trabajo que se ve en otras personas que están trabajando. Por eso, para aliviar el drama de personas como Freddy, el Congreso tramitará un proyecto que obliga al Estado a contratar padres de discapacitados. Estaríamos hablando de 4.000 cargos para padres y madres cabeza de familia con hijos en condición de discapacidad. Según el Censo de 2005, en Colombia hay 562.000 discapacitados que no se pueden defender por sí solos. Por lo que dependen de sus padres como Freddy, que se aferra a ese proyecto de ley, para que cuando se levante tenga dónde ir y poder cuidar lo que más ama. Daniel. Gracias. Gracias.